A propósito, te invito mañana, estará Fernando Villalona. El Majime. El Majime. Sabía que a mi mamá, a mi papá le escondía, di que foto, di que... Sí, no, porque el Majime es un momento... Mi mamá era loca, el hombre era loca. Mira, lamentablemente, bueno, lamentablemente... Yo me acuerdo como ahora que mi papá traía la cinta, sabe, de Majime, decía, ten el hombre ese tuyo. Sí, pero óyeme, no lamentando, sino cada época... Tiene su... Tiene su momento, su tecnología. Bueno, Fernando Villalona, en su época, en los años ochenta, fue el hombre más sexy, el hombre más querido, el hombre más deseado y el que tenía más mujeres de la década. Era él. O sea, Fernando Villalona fue... Marcó los años ochenta y en principio quizás de los noventa. ¿Y era el consentido de Balaguer? Sí, no, no, el consentido no era... No, no. El consentido de Balaguer. Oye, uno de los motes... No, no, no. El consentido de Balaguer era el Fernando Villalona. Uno de los motes... Se lo hizo un agente de historia. Que tenía... Que tenía... Fernando Villalona era el niño mimado. ¿De Balaguer? No, no. De República Dominicana. Y de Balaguer. Claro. De el presidente de ese momento, que era el doctor Joaquín Balaguer, le gustaba las canciones. ¿Le gustaba solamente? Sí. Roberto. No, porque por ejemplo... No, no, porque tú quieres... Pero una entrevista que él le hizo a Santiago Matías en A los focos sin censura, él decía, él hablaba... No, una entrevista que yo le hice, lo decía. ¿También lo medía también? Ahora, los privilegios que él tenía en el tiempo... Claro, no, no. No él. Es que tú estás globalizando como... No, es lo que él dijo. Él dijo. ¿Qué no te gusta con lo urbano? No, no, no. Yo soy yo con Fernando. Sí, pero oye. Yo escuché a Fernando en diciembre entero. Joaquín Balaguer, en la época de Joaquín Balaguer, un teniente, un teniente, era un poder en este país. Sí. Más, mencionar un general. O sea, un general, usted decía, tránquenmelo, y era trancado que iba. Suéltelo, y era suelto que iba. Un general. Hoy en día es diferente, porque el sistema legal, o sea, el sistema de lo que ahora del Ministerio Público y todo eso, ya un policía, es un policía, y ya. ¿Me entiendes? Por el consentido. Pero antes, por ejemplo, imagínate tú Balaguer, Balaguer era loco con Fernando Villalona. Igual que Trujillo era loco con José Hito Mateo. Exacto, pero, pero independientemente, Fernando llenó estadios, multitudes, claro, una vida sumamente desorganizada. Que para mí, Fernando, hubiera sido. Claro, pero en los años 80, 90, la droga era la fiebre del momento. Para mí, Fernando, hubiera sido muchísimo más grande que Juan Luis Guerra, si hubiera sido más organizado. Exactamente, lo que pasa es que la vida desorganizada. Y él mismo lo dijo, él mismo lo dice. No, no, déjame decirte, Juan Luis Guerra a nivel internacional, porque esa fue otra cosa, que la carrera de Fernando Villalona se vio tronchada por el exceso de abuso de la droga y también porque fue detenido varias veces. Entonces, a Fernando se le prohibió, se le canceló su visado de Estados Unidos. Así tiene que ser el video, el título. Juan Luis, Fernando Villalona pudo ser más internacional, más grande que Juan Luis Guerra. Fernando Villalona. Claro que sí. Sí, pero a Fernando le quitan el visado de Estados Unidos. Entonces, eso limitó por muchos años que fuera a Nueva York. Pero, por ejemplo, Fernando Villalona fue un fenómeno en Estados Unidos. Igual que estaba contando su historia Sandy Papo. Sandy que decía que nadie sabía eso y él lo dijo en una entrevista. Que Papo le quitaron, era residente de Estados Unidos y por un problema de droga, le quitaron la residencia y él mismo firmó la deportación. Entonces, eso limitó a ellos a ganar premios Grammy y todo eso. Ellos arrasaron en Centroamérica en todos los premios, Chile, todo. Pero Estados Unidos se limitó. Los ilegales, perdón. Los ilegales, tuvo más logro que Sandy Papo. Y por esa razón. Sandy Papo, esos son los verdaderos, los que le pusieron el verdadero punto al urbano, que ahora no lo menciona. Los Sandy Papos revolucionarios. No, y fueron la Quinta Vergara. Claro. Revolucionarios. Que todavía ningún urbano local ha ido. Solo no. No, no, porque el alfa fue... Solamente de los dominicanos, así urbanos, ilegales. Fulanito y Sandy Papo. No, pero a Género Rival. Él fue invitado. Él no fue como artista. Pero, Fernando Villalona, sin lugar a dudas, independientemente de todo, es, no, es. Digo, aquí, no, porque aquí en la Revolución Dominicana es. No, pero espérate, no. A nivel mundial, Fernando Villalona estuvo a cualquier parte del mundo. Claro, él domina Colombia y países así, pero yo te hablo en sentido, de estilo como Juan Liguerra, o sea, al nivel de Juan Liguerra y Romero. Lo que pasa es que vino otra cosa en la carrera de Fernando Villalona. Lo que era su disquera. Nunca lo proyectó a nivel internacional. Al nivel que él se lo merecía. Entonces, ahí vinieron todas las debacles. Por eso... Con el tema del inicio. Y te digo que pudo ser más grande, porque si Wilfrido es un dios. O sea, que Wilfrido es un dios en Centroamérica, es un dios. Sí, sí. Aunque no lo crean, señores, porque nada más lo crean que son los urbanos. Sí. Pero Wilfrido y Johnny Ventura son dos... El mismo de Diarrera. Mili Quesada. Mili Quesada, sí. Son dioses. O sea, imagínate tú si esa oportunidad que ellos aprovecharon lo había aprovechado Fernando. Sí. Pero hoy por otro, a ver, Fernando sigue... No, es el artista del pueblo. Y mañana viernes, Fernando Villalón en Roof Club. Así que reserva con tiempo. A partir de las dos de la tarde, habrá una persona reservando. Reserva con tiempo, porque siempre es lo último. La gente se está llamando y después no hay mesa. Llame ahora. Roof es pequeño. Roof es pequeño. Y ya las reservaciones se abrieron. ¿No sabía que en Inglaterra, el artista simbólico son los Beatles? Los Beatles. Sí. En Estados Unidos, Frank Sinatra y... Michael Javi. No. ¿Quién? No. Frank Sinatra y quién más? Frank Sinatra y Elvis Presley. Michael Javi, recuerda que es una cultura negra. No le dieron esa aceptación tanto como Frank Sinatra. Frank Sinatra... Frank Sinatra... No sé qué, pero son dos... Fernando Villalona es el Frank Sinatra de la República Dominicana. Tú estás hablando de tres épocas diferentes en la historia de la música de Estados Unidos. Sí, pero como símbolo, símbolo de Estados Unidos. Michael Javi es el rey... Del pop mundial. Pero yo te hablo de cultura norteamericana. No lo ven a él. No, Michael Javi. Michael Javi hizo... ¿Por encima de Frank Sinatra? No por encima, porque es que tú no puedes comparar, por ejemplo, Frank Sinatra es que por encima de Elvis Presley y viceversa. Ellos, cada uno, en su época, marcaron. Entonces, ya tú marcaste... Ok, una cosa es tú marcar épocas. Pero yo te hablo en sentido de simbología. ¿Simbología? Michael Jackson es el rey. Michael Jackson es el rey. Michael Jackson, había un público todavía muy blanco que no lo aceptaba mucho a él, todavía. Él llegó a ser... Cuando él comenzó a ser muy popular, porque fue un juego menos popular, sí. Pero yo te digo en sentido de Sinatra. Sinatra es como... Fernandito, tú lo aceptas en todo sentido la palabra. ¡Suscríbete al canal!